¿Qué harías tú, Juanita, si fueras una india cargando siglos de humillación y matanza? Si pudieras volver a ser libre. ¡Gulantas, hermanos! ¡Armas, lintista, batamanto, janete, estía! ¡Guaracasta, aspista, machetista! ¿Qué hombre no desea ser libre? La libertad al final es parte de la naturaleza humana, Manuel. Ya no estés así. También puedes apoyar a la guerra desde aquí. Quiero entrar en la guerra. Como Rabona. Como Rabona, no. Como combatiente, mierda. ¡Gracias! 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 Esta patria chica debería llamarse, y con todo derecho, a su orgullo. Manuel, ¿te das cuenta? Este es el inicio para la construcción de nuestra patria grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!